A lo último, en la información, el ministro de Justicia solicitó a la Cámara de Diputados que inicie un proceso de responsabilidades por incumplimiento de deberes en contra de los magistrados del Consejo de la Magistratura en Sucre y anunció que una resolución emitida por el Tribunal Constitucional allana el camino para poder iniciar este proceso. Escuchamos. ¿Tienen que renunciar eso? No, le reitero y lo voy a precisar. Había un obstáculo en el Tribunal Constitucional para hacer juicio de responsabilidades. Ya salió la sentencia. El día de ayer se ha notificado la sentencia 34-2020. No hay más ese obstáculo. Necesitábamos una nueva ley de juicio de responsabilidades. Ya está aprobada por el Senado y diputados la va a tratar la próxima semana. Se han levantado todos los obstáculos para que haya juicios, para que haya un debido proceso. El ministro ha presentado ya el juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes contra los consejeros. Ese juicio se debe llevar en un debido proceso. Con la respuesta de ellos, ellos deben dejar sus pruebas ante la Cámara de Diputados y la Asamblea decidirá si los suspende o no los suspende por dos tercios de votos. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Si respetáramos la ley estrictamente, debería durar 60 días. Hasta que ellos sean apartados de su cargo si en la Asamblea los encuentran responsables. Yo no puedo adelantar la sentencia de la Asamblea. Yo estoy llevando una acusación y los estoy acusando de que no han cumplido la ley 1173. Que los bolivianos tenemos una deficiente justicia penal por su responsabilidad. Porque no nos han garantizado un resultado efectivo para cumplir las metas que ha trazado la ley 1173. Se les ha ampliado el plazo dos veces. No han cumplido la ley. Y el pretexto que nos han dado en la reunión es que la pandemia les había afectado. Yo le digo al país que ese plazo venció el 23 de febrero de 2020. Y en esa fecha no teníamos pandemia. Espero que nos den otras explicaciones y que hagan su trabajo. Le insisto, yo había anunciado un juicio de responsabilidades por falta de designaciones, por acefalías. Eso es lo último en información. Continúe junto a la red.